Tú sabes cómo soy, como el cabrego Te respeto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, como el cabrego Te respeto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego El primer compromiso cuando nacemos con la muerte Aquí pegan a tres en un puesto si no juega con suerte Conoce el alfabeto de PR Una cesta para el estrés Para los haters una R Pacho, esta chapi, chapi, yo la cacho La busco en BMW y en V en la despacho Pacho, pacho, pacho Dile que se aprendan el cachón Los millones que tú roncas Quiero ver en dónde están Tú nunca estás en balaceras ni en la escalera Peleándole por menudo a una crackera Tú no sabes lo que es mover los cosos Para allá afuera huele, bicho, no eres calle Tú te pasas de la acera El código es la isla del encanto Aquí es que sale chotao el encanto Tú sabes cómo soy y cómo lo prego Que me maten si pueden yo nunca me entrego Ya yo estoy probado, pa' mí eso no es nuevo Me tienen Vete palo, estoy ready pa'l juego Me meto tres pecos, rápido me elevo La cuarenta está soltera en busca de un jevo Dile hola y hasta luego Salí estoy matando a Tamo Gucci y Main Le di tantos tiros que los peines quedaron plain Hasta pa' correr moto rando Philly Plane Cajo un par de set y no son las del zorro Con el liquid paper en la cara les borro Lion King con los treinta cachorros Tú sabes cómo soy, cómo te abrego Respeto a las malas, dos brr en el miedo Dónde están los chavos que yo les llego Con el cuernet chivo mandando a fuego Tú sabes cómo soy, cómo te abrego Respeto a las malas, dos me tienen miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cuernet chivo mandando a fuego Yo siempre bicheo Porque de cualquier malla sale un ratón de CHO Dime si estás claro o si no te blicheo Facturando como si moviera los cosos Búscame un creepy que se vea tenebroso Fuck los haters y los envidiosos Yo tengo cheques que me he depositado Y repago chico en cojones que el ticket ni se lo he quitado Cabrón pa' mí este es un quitado Automático pa' mí que yo estoy chipeado Aquí una changa es un fili tuyo Andamos casuleando, no te asustes si por tu canto patrullo Cabrón no me ronques con los que no es suyo Si no saben los instruyo Tú sabes donde yo me paso cabrón yo no huyo Mi corte es una putilla o la prostituyo Tú sabes como soy, como cabrego Respecto a las malas, dos me tienen miedo Dónde están los chavos que yo les llego Con el cuernet chivo mandando a fuego Tú sabes como soy, como cabrego Respecto a las malas, dos me tienen miedo Dónde están los chavos que yo les llego Con el cuernet chivo mandando a fuego Yeah, 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 yeah Bad Bunny, Bad Bunny, baby, 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 baby The Big Boss, Dímelo Pacho Pacho, Díselo Luyan Mambo Guin, Mambo Guin Que Dios, jaja, la nueva religión Al caerá sin cuerpo, rey Amén Pacho Lantifaca Esta no la esperábamos, ¿verdad? Pero dímelo, Joseph Chulo 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 Chulo